Cálculo 21. Matemáticas para Administración y Economía. Décima edición. De los autores Haussler y Paul. Ejercicio 2.1. Sobre aplicaciones de ecuaciones e inequaciones. En el video muestro la forma de resolver el problema número 8. Este problema se llama conducto de ventilación y el enunciado es el siguiente. El diámetro de un conducto circular de ventilación es de 140 milímetros. Este conducto está acoplado a un conducto cuadrado, como se muestra en la figura. Para asegurar un flujo suave de aire, las áreas de la sección circular y cuadrada deben ser iguales. Calcule al milímetro más cercano cuál debe ser la longitud X del lado de la sección cuadrada. Definamos entonces la incógnita. Sea X, longitud del lado de la sección cuadrada medida en milímetros. El radio, vamos a calcular el radio de la sección circular. El radio es el diámetro dividido entre 2, que da 70. Y está medido en milímetros. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Multiplicando pi por r al cuadrado. Esto es pi por 70 al cuadrado. Este es el área de la región circular medida en milímetros cuadrados. Y el área de un cuadrado se mide multiplicando el lado por sí mismo. Esto es, X a la 2, área de la región cuadrada. Igualando 1 y 2, se obtiene que X al cuadrado es igual a pi por 70 al cuadrado. Despejamos X sacando raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Se obtiene X igual a 70 raíz de pi. Y esto es aproximadamente 124 milímetros. Respuesta. El lado de la sección cuadrada debe medir aproximadamente 124 milímetros.